Vamos, juntos, con todo, con fuerza, vamos Vittel, vamos, vamos Vittel, vamos, hasta la alcaldía no paramos, no paramos, vamos Vittel, vamos, vamos Vittel, vamos, hasta ser alcalde no paramos. Acabamos nuestros recorridos por la urbanización Valdivieso y por la cooperativa 27 de abril. Y el reclamo a los vecinos en estas dos zonas es muy sencillo, seguridad ciudadana y que lo que se le cobra a la gente sea lo que realmente la municipalidad le presta. Respecto a lo primero, le hemos explicado las propuestas que tenemos, como en Cana Tuchoro y transporte seguro. Pero respecto al cobro de los arbitrios, es decir, parques y jardines, seguridad ciudadana y limpieza pública, desde Lima nosotros vamos a fiscalizar que lo que se le cobra al vecino sea realmente lo que corresponde. Es más, nos aseguraremos de que a aquellos que se le cobren se le preste realmente. Que te habla desde Lima y Lucho Santa Cruz, desde ATE, lo vamos a lograr. Contamos con tu apoyo.